Hola, buenas a todos, hoy vamos a continuar con el quinto Gaiden, por fin, no he dejado esta serie parada, simplemente es que con todas las cosas que estoy haciendo ahora me cuesta ir alternando ahí bien entre las distintas series. Bueno, vamos a hacer el quinto Gaiden del Wario Sochi 3, bueno, en esta partida tenemos a Zou Yu, Hoyo, simplemente el de los Hoyo, el nombre es, no, no sé pronunciarlo, Uji, no he ni puta idea, y Din Feng, vamos, dos de Wu, uno de los nuevos de Samurai Warriors 3 de la facción de Hoyo, si no sabéis que facción son los de los Hoyo, son estos que tienen el Triforce en la espalda, su símbolo es como una especie de Triforce, así ha chatao. Y este personaje es uno de los mejores, una de las mejores incursiones del Samurai Warriors 3, me encanta este tío, es el líder de la facción. Vamos, la batalla, vale, que hay que hacer aquí, es, bueno, el asalto a Shou Chun, y el personaje que vamos a desbloquear es Kotaro Fuma. No sé si recuerdo mal, pero me parece que tenías que aumentar la relación entre Hoyo y Zou Yu, si eso, si lo he dicho mal ya lo corregiré en la descripción del vídeo cuando esté seguro de que era exactamente lo que había que hacer. Y, bueno, vamos a entrar, con el equipo seleccionado, porque al fin y al cabo los seleccionados y los recomendados son el mismo, y es normal. Se me ha olvidado decirlo, bueno, creo que tienen nivel 17, 16 y 16 los tres personajes, y tienen su arma de nivel 3. No tienen la de 4 estrellas, pero bueno, tampoco pasa nada, tampoco es obligatorio tener la mejor arma para hacer esto. Bueno, Kotaro Fuma había sido un ninja para los Hoyo, sin embargo, no sé si lo estoy pronunciando mal, Hoyo, jodéis, porque no sé pronunciarlo bien. Sin embargo, eso fue en el pasado, en el... joder, en la época actual o en el tiempo actual, iba por su camino como un viento violento. De repente Fuma capturó el castillo de Shouchun y se pensó que estaba declarando su poder al mundo y desafiando a la gente a que intentara hacer algo para evitarlo. Sin saber que estaba pasando por la cabeza de Kotaro Fuma, Hieyasu Hoyo, o Hie... voy a intentar decirlo bien. U-ji... U-hi-yasu, aunque la pronunciación sea de otra forma, pero U-hi-yasu Hoyo, fue al castillo de Shouchun y... conversación. No entiendo por qué, normalmente el usivo Fuma está... está parado, está... sí, bueno, está dentro del castillo de Shouchun esperando. Fuma está... bueno, dice que Fuma está desafiando a Hieyasu Hieyasu, ya está. Sí, supongo que tienes razón. Desde que fuimos transportados a este mundo ha ido a servir a Orochi y hace lo que le da la gana. Hoyo es el... bueno, normalmente, o en los Samurai Warriors, Fuma Kotaru es contratado por Hoyo para hacerle ahí el trabajo sucio. Parece que se ha olvidado de su contrato conmigo. Mira, justo lo que yo decía. Se me escucha un poco distinto, es que estoy un poco... medio pillando un resfriado o no sé muy bien qué. Ha hecho su localización conocida. O sea, ha dicho dónde está. O sea, está claro que quiere encontrarse conmigo en persona. Por supuesto, es posible que lo esté haciendo para entretenerse. Pero tengo que ir, de todas formas. Tengo que capturar al viento. Bueno, a ver. Preparación. Los tengo como siempre. Bueno, a Hoyo por algún motivo he preferido ponerle todo lo de ataque. A ver qué pasa. Que sea, que pegue fuerte. Y creo que vamos a quitarle a Zouju. Vamos a ponerle un poco más seguro. Vamos a ponerle más ataque, pero no ataque que me quite defensa. Y en lugar de la defensa vamos a ponerle a Red Hare para tener algún caballo. Y como hay dos del Dynasty y uno del Samurai, Red Hare gana. El caballo del Dynasty va a ser el que voy a llevar a la partida. Y creo que esto es todo. No tengo que hacer nada más. Venga, vamos para adelante. No sé cómo de larga va a ser. A ver, qué música suena. No está mal. Bueno, vamos a ver. Creo que lo he puesto en normal, si no recuerdo mal. Pero bueno, siempre lo pongo en normal. Y no parece... No, hay demasiada dificultad. No recuerdo los combos de casi ninguno de los que estoy jugando aquí. Voy a probar con... Con... Uji Yasu un rato. Au, au, au. Muy bien, pegarme más. A ver, el R1. ¿Qué coño ha hecho? Ah, vale. Una hostia. A ver, si no recuerdo mal... Oh, oh, oh. Mocos. Vale, a ver, Dean Feng. El R1 era... Es una Rumble. Pensaba que era una cogida. ¿Por qué había pensado yo...? Vale, no. Este es el que tiene casi todos los ataques de cogida. Cogida. Sí, casi todos los ataques son cogidas. Este tío mola. Sí, guau. Vale, vámonos con Rejar un rato. Y ya está. La verdad es que el Fumakotaru, de los ninjas del Samurai, es el que menos me ha llamado la atención. No sé, desde que salió en el 2 no me lo he cogido demasiado. Que bueno, son personajes que vamos a desbloquear aquí. Ahora lo veréis si... Bueno, y en la miniatura del vídeo también estará puesta la jeta del pavo este, ¿no? Pero no es uno de los que me ha llamado la atención. Y toda la gente que tiene aquí son ninjas, por cierto. Me estoy dando cuenta ahora. O casi todos. El general ese con nombre no era ninja, pero el resto todos. ¡Eh, tú! ¡Para! Ven aquí, ves, a dónde ibas. Ah, qué hostia. Es que los ninjas me tocan... Los ninjas son los más cabrones. A veces, sobre todo, si te dejas alguno por la espada, te haces así, ¡eh! Y te viene por detrás y te tira a la mierda y te manda volando. A ver, ¿dónde está...? ¿Por qué está huyendo este tío? Ven, gilipollas. ¡Hala! Ya está, solucionado. Porque el Zouju, la verdad es que es uno de los personajes que más... Que también me gusta bastante del Dynasty Warriors. A partir del Dynasty... Normalmente iba con... Con una espada corta. Pero desde el Samurai Warriors... Del Dynasty Warriors 6, perdón. Le han puesto el palo. Y la verdad es que para mí es un buen cambio. El personaje gana con el arma esta, con el palo. No sé por qué, pero me mola. O sea, es una especie de... Es uno de los estrategas, más bien, de Wu. Pero no tiene miedo de ir a la batalla. Y el palo, la verdad es que es un... Además que tiene un huevo de rango. Lo que pasa es que no tiene demasiado ataque ahora. No le he puesto demasiado... No tiene demasiado ataque el personaje, entonces... Pierde. Pero si tuviera más ataque con un arma tan larga y tan ágil... Estaría chetísimo este tío. Pero sí, no tengo mucha defensa. Debo dejar de hacer el imbécil. Vale, me vamos con joyo. Que es el que más me mola de estos tres. Au. Aparte, el bastón que tiene, que ataca un bastón... Es a la vez una especie de escopeta camufla. ¿Sabéis que en esa época era mucho de esconder espadas en los bastones? Pues este tío escondió un rifle por algún motivo. O de alguna forma, porque... El motivo lo sé. Pero... ¿Cómo coño ha conseguido esconder una escopeta en el bastón? No lo sabe nadie. Bueno, también es... Es un Dynasty Warrior, no es realista. O sea, no está al nivel de Capcom con los... Con los Devil Nights o como se llame, que se flipan vilmente los gilipollas. Pero sí, realista, realista el juego no es. Pero bueno, no hace falta que sea realista. Lo importante es que sea divertido y que haya que matar ninjas con el bastón... Haciendo como si fuera a un paro de golf. A ver si me sale el ataque. No, vale. Es el tres veces cuadro y triángulo. No tiene una mierda de rango y a los ninjas me están jodiendo. Pero ahí está. El ataque del bastón es... Tres veces cuadro y triángulo. Este ataque mola así... ¡Ah! Me han tocado... Que os den. Me viene el caballo. Porque no me van a dejar, no me van a dejar este ataque. Los ninjas... Puto... Rejare. Déjame subir. Los ninjas son... Son todos rápidos y... Y jojo, el desventaje que tienen es que rápido precisamente no es. Es lo malo que tiene. Es más, ya estamos llegando al final... ¡Oh, Dios! No, si no... Si no prenden fuego a algún castillo no se quedan a gusto en este juego, de verdad. Es un... Es un hecho recurrente. Hay un castillo o va a prenderse fuego en algún momento. No falla. ¿Qué hacéis? Voy a ver si consigo que me dejen... Voy a... Voy a probar una cosa. Voy a guardar entre medias. Porque quiero... Que me dejen en rojo la vida a... A jojo. Para hacer el ataque. Para hacer el musu auténtico. Venga, pegarme. Sobre todo ahora que hay fuego la vida no se me va a regenerar. O sea, me va a bajar bastante. Venga, hombre, pegarme. Voy a buscar al tío este. ¿Dónde está el líder? De hecho aquí no veo... No, un poco más. Un poco más. Solo un poco más. Un poquito más. Pegarme un poco, porfa. Ahí. Vale, ya podéis dejar de pegarme. Lo que expliqué en uno de los primeros vídeos. Cuando tienes la vida en rojo y haces el musu... Cuando terminas, haces el musu auténtico del Samurai Warriors 3. Bombazo. Cataplum, flum, flum. Ahora voy a cambiar. Solo para que no me maten. Y aquí, ahora que me he fijado, estaban todos... Exceptuando a... Al... Al importante. O sea, no está Fumakotaru por ningún lado. Estaban nada más que gente genérica. O sea, creo que era la típica trampa que hacen siempre de... Ah, estamos aquí. Pero luego en realidad no. Y te encierran y prenden fuego al castillo. ¿Cómo? Ah, como vemos que acaba de pasar. Puerto, este ataque mola. Saltar y cuadrar. Lo que pasa es que tengo que coger a alguien. Ahora. Se fue. Es que este tío, todos son cogidas. Salto y cuadrado. Coge a un tío en el aire. Si lo quiere hacer. Y lo tira a la mierda. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Coge a un tío y lo manda a la mierda. Bueno, venga. Vamos a buscar... Vamos a llamar al caballo a unos de aquí. Claro, que no sé a dónde hay que ir. ¿Habrá que escapar o algo? Porque normalmente... Ah, vale. Emboscada afuera. No falla. Vamos a utilizar a... Ah, me acabo de dar cuenta que es de velocidad. Si salto en el aire puedo hacer un impulso aéreo. Pensaba que no, porque normalmente los que tienen los de velocidad pueden cancelar los combos con X. Pero antes he intentado cancelarlo y no me salía. Y pensaba que era de técnica, pero no. Oh, Dios, este ataque estaba chetísimo. Cuatro veces cuadrado y... Y triángulo, por el amor de Dios, no me acordaba. Hace mucho que no juego, lo recuerdo. Bueno, desde el último Gaiden y no utilizo a todos los personajes siempre. Entonces estos personajes hace mucho que no los usaba. Y no recuerdo los combos, los voy a ir descubriendo a mitad de la partida. Pero este tío estaba muy cheto. Con este ataque un dos, tres, cuatro, para arriba. Y luego, si me sale, puedo... Ah, puedo continuarlo, me parece. Ahí está. Es que llueve fuego, tío. Está muy cheto. Tío, los personajes con rango aquí, si les pones objetos de subir de ataque, están chetísimos. Pero con el rango que tiene el tío este, ahí la velocidad. Se chetan vilmente. En cuanto encuentres el ataque que tiene un montón de rango, dices ya está. No me hace falta otra cosa. Sobre todo la gente que tiene ataques en área, pero para la gente normal. Para matar súbditos. Como también hay personajes que tienen menos rango y tienen mucho ataque, son buenos, pero contra generales. Pero es que... En realidad el que es bueno contra... Porque si contiene mucho ataque, si tienes rango, mejor. Porque puede ser bueno contra generales y luego que los súbditos te jodan. Por ejemplo, joyo, aquí presente. Aquí los ninjas me tocan los huevos. Pero... Pero tiene buenos combos y me gusta el personaje. Pero normalmente, si tienes mucho ataque y tienes mucho rango, es que es mucho mejor. Me cago en los bombetas. Los putos ninjas de fuego de los huevos que te tiran bombas. No me acordaba. Hasta que me la he comido, claro. Voy a intentar limpiar a todos. Joyo seguramente sea el punto... O sea, joyo, perdón. Fuma Kotaro será el punto brillante, pero vamos a terminar de limpiar esto. Y vamos a tardar menos. Vamos a hacer musus, hombre. Qué paso están. Ves, más cogidas. Son todo cogidas. Esa era cuatro veces cuadro triángulo. Tres veces cuadro triángulo, otra cogida. Guay va. Este tío tiene todo cogida. Este tío me gusta. ¿A esta canción cuál es? Me suena un montón. Ahí está Fuma Kotaro. Voy a matarlo con este, evidentemente. Si no me traiciones, maldito Fuma Kotaro. Ah, tengo arma de hielo por algún motivo. Los congelo pese a ser una escopeta, lo cual es bastante irónico. Vale, vamos a hacerle el triple porque casi me mata. Quería esperarme a dejarme en rojo y hacerle el musu auténtico, pero he decidido que no. Bueno. Yo creo que esto se acaba aquí. No hay más huevos. Fuma no puede sobrevivir eso. Has perdido. Bueno. Vamos a ver el vídeo, que no ha habido vídeo al principio, así que debe estar aquí al final. A ver que nos explique qué coño pasa con su vida. Tú, Fuma, como eres tan feo. La forma que ha volado por el campo de batalla es como un viento malévolo, no sé qué ha dicho la verdad. Un viento que nunca se para ante una tormenta de caos. No sé. Hablan en jeroglíficos, a ver. ¿De dónde coño te has encontrado estos dos, joyo? Porque Uji Yasu no sé decirlo. O sea, no es momento de... Joder. De... ¿Qué tal si nos unimos de nuevo? Cuando el viento es igual... Ah, no me ha dado tiempo a leerlo. Ah, el viento no puede ser parado por... Por... Joder. Cadenas terrenales o por... Sí, las cadenas entre los dos van más allá de un pacto. No sé, lo traducí vosotros. No me está dando tiempo a traducirlo sobre la marcha. Lo siento. O sea, me quedo atascado en la frase anterior y ya hice la siguiente. Esto es porque hay palabras como con voluted que... En español la traducción literal no tienen. Son... O al menos que yo conozca no tienen traducción literal, con voluted. Que está muy... No sé. Ah, toma por culo, vámonos de esta partida. Ya habéis visto, pues joyo es malo, pero se ha hecho bueno. Pues como siempre en estas cosas. De verdad que eres uno... Eres uno raro. ¿Qué tienes que decir para renovar... Eh... No. ¿Qué tal si renovas tu contrato conmigo? Jejeje. Sé qué tipo de enemigos se enfrentan a ti. Parece que el... Que el cobarde Uji Yasu está... Tiene miedo. Gracias por tu... Por tu preocupación. Supongo que es una buena cosa tenerte a mi lado. O tenerte mirando por mí. Y Kotaru Fuma se ha unido. Y ya tenemos a un ninja nuevo. Eh... Más palos de nivel 3. De nivel 2. Palos de nivel 3. De nivel 3. Y guantes de nivel 2. Vaya mierda de armas. No esperaba que me dieran nada de especialmente bueno. Una partida con 5 o 6 estrellas en normal tampoco. Pero bueno. Tenía esa esperanza. Ahora lo que vamos a hacer voy a... Como siempre. Para terminar el Gaiden. Voy a mirar el... El dibujo. Bueno, espérate. Vamos a ver qué tiene que decir Kotaru Fuma. Ahora que está aquí en el pueblo. ¿Podrías... Ir a ver cómo está mi... Mi mujer? Es una... No es una proposición que pueda... Enterte. Que me pueda entretener. Supongo que no. Ni siquiera los fantasmas pueden escapar de este mundo. No, ni puta idea. Vámonos al menú principal. Y vamos a ver como siempre. El wallpaper de... Estará en Samurai 2. Si no recuerdo mal. Vale. Aquí está Fumakotaru. El artwork. El wallpaper del personaje. Que usaré vilmente como miniatura del vídeo. Y ya está. Nos vemos el próximo día. Cuando antes pueda lo haré. Con el próximo Gaiden. Que no recuerdo cuál es. Como siempre. Pero bueno. Otro Gaiden. Con 3 personajes. Y uno o 2 que se desbloquearán. No hay nada nuevo. Pues nada. Nos vemos entonces. Hasta luego.